¿Te gustaría enterarte de la aproximación del planeta hermano Marte a la Tierra a través de la fecha calendárica? ¿Te agradaría conocer que Venus, nuestro hermano gemelo, nos visita cercanamente cada año y medio por las cuentas calendáricas? Quizás te gustaría saber, gracias al calendario, cuántas veces se alinea el pequeño Mercurio en el año presente. Tal vez prefieras enterarte de la llegada de la temporada de lluvias por la fecha, o predecir la entrada de la primavera gracias a las cuentas del tiempo. A lo mejor deseas conocer el día más oportuno para eventos o actividades agrícolas, empresariales, escolares, deportivas o culturales. ¿Te satisfaría organizar tus actividades personales considerando el momento óptimo? Todo esto, y más aún, están encerradas en el conocimiento de las cuentas del tiempo mesoamericano, y por eso te invito a indagar a través de esta ponencia y otras difusiones que se hacen del manejo de los periodos del tiempo eterno que nuestros abuelos nos heredaron. Pues no es asunto del pasado de nuestra historia, es cuestión presente y además del futuro que nos espera en este siglo en que quizás se colonizará la Luna, Marte, o que se vivirá en estaciones espaciales donde la fecha se armonice con el tiempo del sistema solar entero, y no sólo de nuestro planeta. Pues nuestros ancestros fueron grandes astrólogos que armonizaron sus periodos de tiempo con los ciclos astrales que observaron en el auge de su época. Y todos estos conocimientos no deben perderse en el olvido de los libros de historia prehispánica, sino revivir en nuestro actual presente. Decía Sabún en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Eran tan hábiles en la astrología natural los Toltecas, que ellos fueron los primeros que tuvieron la cuenta de los días que tiene el año, las noches y sus horas, la diferencia de tiempos. Y eran tan sabios que conocían las estrellas del cielo y les ponían sus nombres, sabían sus influencias, calidades y movimientos.